Bueno, con muchísimo gusto damos comienzo a la diaria sesión académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, que tiene el principalísimo propósito de facilitar a la Reserva de la Fuerza Pública Colombiana y sus homólogos a nivel latinoamericano, si es su deseo. Pero también a la sociedad civil en general, facilitarles la oportunidad a través de especiales conferencistas como el que tenemos hoy, que consoliden su mentalidad de estadistas, pero que adquiera una visión de estrategas que les permita realmente hacer propuestas importantes para la solución de los problemas que tienen angustiado a todo el mundo en este momento, en Latinoamérica y en el continente en general. Hoy nos acompaña un muy especial conferencista que ya tuvimos el gusto de tenerlo aquí antes en otra conferencia, Lorenzo Carrasco Basúa, que es editor y periodista, presidente del Movimiento de Solidaridad Iberoamericana, fundador presidente de la doctora Capas Dei, editor jefe de reseña estratégica y alerta científico ambiental. Desafortunadamente, el tamaño de nuestro podcast no nos permite comunicar toda su hoja de vida, pero creemos que es una persona de la máxima importancia para que nos instruya hoy en día en lo que es realmente el significado de la aproximación Brasil-Rusia. Muchas gracias, Lorenzo, y le paso la palabra a nuestro presidente para que también se dirija a nuestra audiencia y haga una bienvenida para usted. Adelante, señor coronel Villamarín. Bueno, muchísimas gracias, Rosita. Buenas noches para todos los asistentes a esta sala virtual y a quienes nos acompañan en las redes sociales, en Facebook y quienes posteriormente verán este video cuando ya sea añadido a nuestra página web. En la tarde-noche de hoy nos acompaña, como muy bien lo recibió Rosita, Lorenzo Carrasco Basúa, un intelectual de nacionalidad mexicana y de los ciudadanos más valiosos que tiene nuestro continente, con una amplia experiencia en estudios y desarrollo académico del continente, de los problemas de la Amazonía y de los problemas políticos que nos aquejan por común a todos los países latinoamericanos. Como lo decía Rosita, ya es miembro de esta casa, ya ha hecho presentaciones aquí y tenemos el honor de que nos acompañen el día de hoy para que nos ayude a entender, a ser un poco más profundos en esa sorpresiva, para muchos de los latinoamericanos, reunión del señor Putin con el señor Bolsonaro, cuando sería, como decir, en idea original, idea rápida, que sería como una mixtura extraña de agua con aceite, pero ocurrió y para no especular, para no acudir a los juicios de valor, sino tener un concepto más técnico y más preciso, pues hemos invitado a Lorenzo, que conoce muy bien la situación de Brasil, conoce muy bien la mentalidad de los dos personajes en ciernes y conoce muy bien lo que se está tejiendo en torno a esto y nos dará una aproximación teórica mucho más acertada que la que podamos tener. Pues Lorenzo, en este momento nos ven en muchas partes del mundo y además queda grabado para que lo vean posteriormente. Afortunadamente para la Fundación, nuestros productos de las conferencias son bien consultados. Así es de que bienvenido y el auditorio es suyo. Bueno, coronel, pues muchas gracias, Rosita, como dicen, muchas gracias, Su Merced, por esta oportunidad, siempre pueden contar conmigo lo que yo pueda esclarecer. Es un momento importante por lo siguiente. Primero, establezcamos dos principios que las personas generalmente pasan por alto. Primero, no estamos más dentro de un esquema de guerra fría. Esto es muy importante. Es decir, si nosotros nos quedamos fijos en lo que fue todo el problema de la posguerra, entonces no vamos a entender cabalmente el problema. El segundo es que Rusia no es más comunista. Y esto a veces causa mucha dificultad. Y les voy a decir un anécdota, un hecho. Nosotros publicamos un libro en Brasil y también en español, en una edición que fue publicada una en Perú y otra en la Ciudad de México. Hicimos un lanzamiento de libro en Guadalajara. El lanzamiento fue presidido en ese momento por el cardenal eminente, el cardenal Juan Sandoval, que para que tengan una noción quién es, él es uno de los hombres más conservadores de la Iglesia mexicana y de la Iglesia en general, la Iglesia católica. Él es el mentor del monumento, del santuario de los mártires de la Cristada. Y él empezó su presentación exactamente así. Las personas tienen que conocer este libro y tienen que saber que Rusia no es comunista. Porque si no, entonces no van a entender lo que está pasando en Rusia. Y claro que él hizo consideraciones de orden religioso, porque era un hombre muy vinculado a Juan Pablo II, muy vinculado al cardenal Ratzinger. Entonces, esa opinión, después de haber leído el libro y haber hecho él la presentación. Yo estaba junto con él y él me robó el hecho de presentar el contenido porque había leído todo el libro. Entonces, esto lo digo porque si no, no vamos a entender lo que está en marcha en la situación de Brasil. Es decir, era impensable que Bolsonaro, con los ideólogos que lo rodeaban, pudiera tener un acercamiento a Rusia. Es decir, era casi una cuestión imposible. Pero se entendió, y quiero que entendamos lo siguiente. La decisión de cambio en la política exterior es una decisión político-militar. No es una decisión apenas de un grupo de poder o de oportunistas que hablaron con el Bolsonaro para decir, miren, vamos a tener un acercamiento con Rusia porque decir que va a ganar Rusia, independientemente que Rusia es fundamental para la agricultura brasileña, porque es el principal país productor de fertilizantes para la agricultura brasileña, con larga, 30, más de 30%. Pero eso, pues, no serviría, no sería eso una cuestión suficiente para decir que hay un acercamiento por un aspecto comercial. Yo participé de un debate en el Instituto General Vilas Boas, Eduardo Vilas Boas, que es un miembro del Gabinete de Seguridad Institucional, el más inminente porque él fue comandante del Ejército y es una de las líderes más importantes que el Ejército brasileño ha tenido en las últimas décadas. Entonces, él organizó un evento para celebrar el 200 Bicentenario porque se cumple este año el Bicentenario de la Independencia de Brasil. Y él dio la oportunidad para que discutiéramos el problema de la Amazonia. Me dio un poco la responsabilidad de hablar de ese tema. Y yo expuse diciendo lo siguiente, que durante la política externa de la Nueva República, es decir, cuando sale el gobierno militar en el 85, la política externa de Brasil se acomodó a las exigencias del nuevo orden mundial. Quiere decir, entró en un modo de apaciguamiento frente, por ejemplo, a las presiones que venían de Estados Unidos, de Inglaterra, de Holanda, de Alemania, de Francia, de los países como Noruega. Y ojo, esto es importante porque Noruega es una de las fuerzas más insidiosas en términos de querer limitar la soberanía brasileña sobre Amazonia. No casualmente, también fue uno de los mentores de los acuerdos de paz en Colombia. Y el que premió, pasado el tiempo, a santos y demonios en la situación política de Colombia. Le otorgó el premio Nobel de la paz. Eso fue exactamente el gobierno de Noruega. Pero eso podemos hablar un poquito más adelante. Entonces, durante estos más de 30 años, estamos hablando de 85 al 2021, la tónica de la política fue concedir la implementación de grandes áreas. Por razones indígenas, por razones ambientales, por razones de cualquier tipo que pudieran tener, lograron, podemos decir, el congelamiento para la soberanía brasileña de más de 30% del territorio nacional. Eso se dice poco, pero eso significa más de la mitad de la región amazónica, que es mitad del territorio brasileño. Y eso, el general Vilas Boas decía cuando comandante, que Brasil tenía un déficit de soberanía. Y para que vean el divorcio que había de la política externa con la política militar brasileña, esto a partir de 85. Porque antes de ese momento había una política independiente de Brasil que tenía dos piernas, que era Itamaraty y las Fuerzas Armadas. Entonces aquí empezó a operar como el Ministerio de Relaciones Exteriores operó aisladamente a una política de defensa. Por eso es que se empezó a determinar esa política de apaciguamiento que llegó al punto de siempre conceder y nunca ganar nada. Se concedían áreas enormes. La Reserva Llanomami, que está en la frontera con Venezuela, la Reserva Raposa Sierra del Sol, también en la frontera. Y si ustedes ven el mapa de las fronteras, se empezó a acercar toda la frontera amazónica en relación a Perú, a Ecuador, a Colombia y a Venezuela. Entonces, una ocasión en que el rey de Noruega aparece en la región Llanomami, es la frontera ya encima, casi la frontera con Colombia, el rey de Noruega, ahí sin avisar al comandante del ejército, que es el que tiene el cuidado de la región amazónica. Es decir, una decisión de Itamaraty, de recibir al rey de Noruega y no comunicarle al ejército que había esta presencia. Y eso creó, en realidad, consolidó este término de déficit de soberanía sobre la Amazonia. Entonces, cuando se ve quiénes son los que van a presionar esta situación de soberanía en el país, el gobierno Bolsonaro llega con una ilusión de que va a tener la protección del gobierno americano por el gobierno Trump. Y Trump, sí, efectivamente, era simpático a la familia Bolsonaro, tenía esa posición de no aceptar las presiones ambientalistas por el tema del clima, etc. Entonces, había una razón por la cual había una ilusión de que Trump podía ser una salvaguarda, especialmente a la región amazónica. Eso, cuando pierde la elección, y yo no quiero aquí entrar a hacer una evaluación política si eso, cómo ocurrió, lo que se sabe es que toda esa campaña de ligar a Trump a través de un banco ruso a directo a Vladimir Putin, pues todo eso se cayó. Ahora hay un fiscal especial que hizo la investigación y lo que surgió es que Hillary Clinton había infiltrado la campaña de Trump. es decir, ella fue la que infiltró y lo que dice Trump, cosa que la prensa no ha reportado para nada, es que esto va a ser peor que Watergate y va a haber indiciamiento de muchos personajes del Partido Demócrata porque una de las personas que fue clave, crucial en la difusión de las mentiras de que Trump era un agente, un títere de Putin, es exactamente Sullivan, que es el secretario de asuntos, secretario de asuntos estratégicos del secretario de Seguranza Nacional de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es los que están difundiendo en realidad el asunto de que es la inminencia de la invasión rusa a Ucrania? Entonces, las mentiras empiezan a caer, pero esto es importante nada más mencionar en relación a lo de Trump. Cuando llega John Biden y llega con toda la presión, incluso para reunirse con gobernadores en Amazonia, con opositores a Bolsonaro en el Congreso, etcétera, etcétera, incluso con un enviado especial que es John Kerry para asuntos ambientales y empiezan a tener reuniones básicamente de oposición al gobierno Bolsonaro. Entonces, ahí no hay manera de que tú puedas, es decir, la ilusión de que Estados Unidos podría ser la salvaguarda de la soberanía de la amazonia se viene abajo, la presión crece. Es ahí en el que Bolsonaro es invitado a hablar en el Foro Económico de San Petersburgo. Eso ocurrió por ahí de junio, mayo, junio, no tengo cómo ahorita precisar. ¿Y qué fue lo que hizo? Simplemente fue una invitación del presidente Vladimir Putin para que el presidente de Brasil hablara en el Foro Económico de San Petersburgo, que es un foro económico importante. y ahí se estableciera el primer momento en el cual Brasil dice que va a hacer acuerdos en el orden espacial, en el orden de la industria de defensa, además de toda la pauta comercial. ¿Qué aconteció? Estados Unidos inmediatamente bajó la línea de presión. Es decir, ahí se dieron cuenta que Brasil puede patear la mesa global porque tiene un peso enorme. Brasil es una potencia que tiene el peso de poder romper el orden mundial. Solo que esa visión no se tiene dentro de Brasil tan clara. La tienen las Fuerzas Armadas, la tienen ciertos sectores diplomáticos, pero en general hay una visión decía el general Vernon Walters una cosa muy de la psicología, decía que Brasil era un gigante que se siente oprimido entre Guyana y Uruguay. Es decir, no se da la dimensión, no se tiene a veces la dimensión de la grandeza del país. Esto es una realidad. Yo escribí en esa ocasión por reacción al discurso de Bolsonaro en la... Fue una light, no fue un discurso presencial. Un artículo que se tituló El fantasma de Geisel asusta a Washington. ¿Y por qué dije esto? Porque no fue el antecedente de esto, no fue un gobierno de izquierda o un gobierno de Lula o de Dilma o de Fernando Enrique Cardoso. La última vez que hubo un choque con los Estados Unidos fue el general Ernesto Geisel en función de las presiones que los Estados Unidos ejerció para que Brasil no hiciera el acuerdo nuclear con Alemania. El famoso acuerdo nuclear que planteaba en ese momento cerca de 10 gigavatios de potencia o 10 plantas nucleares de mil megavatios de potencia. Y ahí hubo una presión muy grande ¿no? ¿Por qué? Porque Carter, Jimmy Carter tenía una presión sobre Brasil por la cuestión de derechos humanos. Y ahí va a surgir básicamente toda una mafia de derechos humanos que ustedes en Colombia han sufrido pero eso venía del Departamento de Estado. Eso viene es decir las campañas contra las Fuerzas Armadas vienen de intereses oligarcas internacionales pero especialmente de del Departamento de Estado. Algunos de ustedes se recordará que publicamos un libro que se llama El complot para aliquilar las Fuerzas Armadas y las Naciones de Iberoamérica eso publicado en 1995 que fue un best-seller un best-seller en todo el continente en Colombia en México el Estado Mayor de México publicó cinco mil copias de eso y ahí hacíamos un recuento exactamente de esa política de mafia de derechos humanos utilizar los derechos humanos para violentar la soberanía de las naciones que es un poco lo que está pasando es decir continúa pasando en el continente entero es decir podemos ahí ver algunos detalles de cómo está operando aún esa campaña ¿cuál fue la respuesta? es decir yo escribí eso es el fantasma de Geisel Geisel rompió los acuerdos militares con Estados Unidos Geisel era un general presidente general de Brasil que tenía una política independiente incluso hacia Angola una política independiente hacia África tenía una política independiente tecnológica y eso se destruyó a partir de 85 entonces esto resurge esa política independiente esa política militar diplomática independiente reemerge en este momento ahora cuando se anuncia el viaje ¿qué es lo que está diciendo el sistema financiero? Blomberg aquí el sistema bancario ¿qué está diciendo? ¿a quién están apoyando en este momento? pues es obvio si Carter en el 70 ante el nacionalismo militar va a apoyar a la izquierda del Pablo Evaristo Arns de lo que es lo que fue a dar después el foro de Sao Pablo de lo que fue después a hacer crear a crear el PT Lula y toda la mafia de derechos humanos que fue protegida por el cardenal Pablo Evaristo Arns en la Comisión Justicia y Paz en Sao Pablo el Consejo Mundial de Iglesias financiando incluso espionando archivos del ejército para poder perseguir el asunto de las torturas supuestas o verdaderas pero fue una injerencia realmente grave en los asuntos de seguridad del país entonces ¿qué es lo que está haciendo hoy el Departamento de Estado? ¿qué está haciendo en este momento Wall Street? ¿se pueden imaginar? apoyar la candidatura de Luis Ignacio Lula de Silva entonces ustedes van a decir ¿pero cómo es eso? no, están los artículos yo se los puedo enviar de Economist de tal y tal es decir lo que teme el Departamento de Estado lo que teme el poder angloamericano es la emergencia de un nacionalismo militar en Brasil eso es lo que teme entonces esto es importante porque esto derrumba por ejemplo está viendo esa reunión del grupo de Madrid ahora en Bogotá ¿no? con la cantaleta del foro de Sao Pablo que es lo que dice el ex canciller Ernesto Araújo que Bolsonaro está apoyando la visión euroasiática de Putin si no está entendiendo absolutamente nada porque están ciegos a una ideología están ciegos a una ideología y ellos están jugando esa podemos decir derecha o esa derecha liberal podemos llamarla así van a jugar con el Departamento de Estado pero fue siempre así es siempre así ese juego tal y tal lo que teme los Estados Unidos es el nacionalismo militar en el continente porque la única institución que tiene claridad en los intereses nacionales son las fuerzas armadas entonces eso es lo que se está produciendo ahora ya el viaje en sí esto es muy importante esto les doy el contexto Brasil va a recuperar el déficit de soberanía sobre la región amazónica con una política independiente de defender efectivamente el territorio nacional y los proyectos de desarrollo entonces la visita en sí se da bueno está el conflicto con Ucrania los Estados Unidos insisten que Rusia va a invadir con pruebas que son muy dudosas si la verdad es que los Estados Unidos se está llenando de armas Ucrania el pretexto de que va a invadir Rusia Rusia no ha retirado las fuerzas están diciendo básicamente la idea de que Rusia es una Rusia que quiere restablecer el imperio soviético que quiere restablecer el dominio soviético en eso podemos nosotros discutir si eso es cierto si eso es una especulación etcétera pero el tema no es ese el tema es que Brasil establece un diálogo político militar con Rusia en un esquema dos por dos ministros de defensa con ministros de relaciones exteriores de los dos países y el acuerdo implica básicamente primero Rusia apoya el ingreso de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que es uno de los podemos decir de los ideales o de los sueños de la diplomacia brasileña obviamente eso va a implicar también que posiblemente China va a ser la misma cuestión entonces va a haber una presión en eso segundo se establece un consejo Rusia Brasil en el contexto porque esto no es nuevo acuérdense que está el BRICS está el grupo de Brasil Rusia India China y Sudáfrica pero en ese contexto y en el contexto del G20 el grupo de los 20 Rusia y Brasil se establecen en un consejo para platicar para conversar sobre la situación global es decir no solamente la región del centro asiático o del centro del centro europeo o o o o de los desarrollos de Asia etcétera sino es el principal foco fuente de cooperación político estratégica esto es muy importante ahora aquí empieza a ver todos esos claroscuros que podemos llegar a ver en términos del continente pero ahorita podemos hacer una pausa y regresar a eso el problema es que primero es ese acuerdo político estratégico es un acuerdo político militar que va a implicar una cooperación militar en áreas posiblemente espacial en no solamente armamentos porque no 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 es un problema de comprar ese 400 sistemas de tal es decir no es ese el problema de tener tecnología sino de poder tener acceso a áreas de ciencia y tecnología en áreas de principios físicos nuevos porque nosotros sabemos que Rusia en este momento tiene lideranza tiene un liderazgo militar es la potencia militar nuclear más poderosa o el problema de las armas hipersónicas y eso es una de las podemos decir preocupaciones en todo este en todo este cuadro entonces no solo eso hay un acuerdo para que Brasil para que Rusia entre en el campo nuclear van a terminar posiblemente va a ser el socio para terminar ANGRA 3 que es la planta la tercera planta nuclear y sobre todo las SMR que son las small modular reactors y los pequeños reactores entre 50 a 300 megavatios que es muy importante y esto lo he platicado con militares en Brasil porque toda la zona de frontera puede ser electrificada a través de pequeñas plantas nucleares que son más seguras y de fácil construcción entonces el cuadro es es muy completo no en el sentido de que hay un acuerdo incluso bueno en el campo de de agrícola pues no se diga no es cierto porque Brasil es importante en la en el abastecimiento de este de fertilizantes para 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 Brasil no bueno ustedes vean quien era la delegación la delegación iba el el general eleno que es el secretario de de seguranza institucional estaba el general el admirante evento evento que es el ministro de minas y energía estaba el ministro de la defensa estaba el secretario de asuntos estratégicos un admirante y el ministro de relaciones exteriores que es Carlos Alberto Franza que realmente es una gran sorpresa en términos de una figura que recupera la 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 el sentido de la independencia de la política independiente del país ahora eso va a ser importante porque el principal interlocutor para América Latina de Rusia será Brasil y ahí viene el problema decir bueno y que con Venezuela y que con con Nicaragua no con Bolivia porque Bolivia es un proceso diferente además muy vinculado a Perú está en negociaciones importantes con Bolsonaro porque van a se está trabajando la salida al Pacífico la estrada este y un protocolo estuvo aquí este Pedro Castillo estuvo aquí con Bolsonaro y obviamente para Brasil es muy importante porque uno de los acuerdos es de llevar el Mercosur a la negociación con la asociación de naciones euroasiáticas económicas entonces aquí hay realmente un equilibrio para decir cómo podemos recuperar soberanía en el continente esa es la visión político militar quiero enfatizar esto esto es una decisión militar no es una decisión apenas de gobierno es una decisión de Estado y es muy difícil que en cualquier posición de elección se revierta porque va a quedar exactamente expuesto a un interés contra el país es 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 una decisión de aquellas que no son no es una decisión político gubernamental es una una decisión político militar que es las fuerzas armadas la institución más importante de mayor credibilidad en el país entonces teniendo esto en cuenta uno dice bueno pero por qué Venezuela Nicaragua o Cuba o lo que ustedes quieran obviamente que aquí entra un juego geopolítico los Estados Unidos están empujando la OTAN hacia la frontera oriental y básicamente las relaciones de la vieja la Unión Soviética la tiene básicamente sí con Cuba con Nicaragua con Venezuela y hay obviamente un contrapeso entender esto ahora no quiere decir que esto es un apoyo de Maduro o que Maduro va a tener este apoyo este de Brasil ni pensar ni pensar aquí lo que va a entrar con Maduro del lado de Brasil es lo que yo espero y creo es una diplomacia militar no simplemente un juego de declaraciones este de declaraciones este políticas de decir derecha izquierda no es un problema de seguridad de la Amazonia y esto es uno uno de los elementos que incluso los militares intervinieron porque había un choque incluso hablando de una posibilidad de intervención militar muy al inicio del gobierno Bolsonaro y esto los militares detuvieron especialmente el vicepresidente Hamilton Morán que intervino en la relación para bajar esa situación pero estamos hablando de un en realidad Venezuela ya sabemos es un manicomio es un manicomio muy conveniente para ciertos intereses porque lo que se quiere evitar es que haya una emergencia de un gobierno nacionalista militar entonces se prefiere esa situación de caos y bueno es una cuestión humanitaria no usted está sufriendo lo está sufriendo Brasil en la frontera amazónica es decir está habiendo una una presión sobre el continente entero eso no hay ninguna duda ninguna duda entonces pero no confundamos esto como una cuestión en que ahora Putin está generando un apoyo al foro de Sao Pablo y tal eso es una locura imagínese Bolsonaro apoyar al foro de Sao Pablo no no es decir es una es un un contrasentido no no tiene este ninguna ningún sentido esto entonces quienes son los factores que intervinieron en la en la limitación de soberanía de Amazonia eso es lo que es importante no fue el foro de Sao Pablo fue el departamento de estado la agencia la agencia de desarrollo de los Estados Unidos la agencia de desarrollo de Inglaterra la agencia de desarrollo de Alemania las agencias de desarrollo de Holanda de Francia son los 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 países este como ya decía Noruega que es el principal el principal país apoyando las causas indígenas ese problema que ustedes tienen en el Cauca busquen y van a encontrar al Consejo Mundial de Iglesias y al gobierno de Noruega y eso no tiene nada que ver con un esquema de de guerra fría esto tiene que ver con grupos oligarcas que quieren el control de áreas ricas en recursos naturales ese es el nuevo orden mundial ello se utiliza de cuestiones ideológicas pero hay que tener podemos decir salir de eso porque si no no vamos a entender lo que se está gestando ahora finalmente porque obviamente esto abre una discusión que podemos estar aquí en un seminario de varios días para poder discutir los aspectos de esto pero quiero presentar este primer enfoque y decir lo siguiente también que en Rusia hay un fenómeno y esto cuando yo empecé la presentación dije del cardenal Juan Sandoval el cardenal emérito de Guadalajara un un baluarte podemos decir de de la de la cristiandad en México cuando él dice que lo que está pasando en Rusia es un renacimiento cristiano y eso es uno de los elementos que fue clave en la visita es decir de Bolsonaro y él fue claro si estamos hablando de dos naciones cristianas que defienden los valores de familia y esto se ratificó en la reunión que tuvo con Víctor Orban que está siendo atacado de qué de ultraderechista el peor casi fascista olvidando que Víctor Orban como estudiante combatió la invasión soviética combatió al imperio soviético y él básicamente viene defendiendo junto con el gobierno Polonia el asunto de que tiene que haber respeto a las soberanías de que tiene que haber respeto a los valores familiares y a los valores culturales espirituales de Hungría que es la misma política que Putin está poniendo dentro de Rusia por eso el aliado en la comunidad europea más cercano a Rusia es Víctor Orban de Hungría y si tú lo quieres poner en el ámbito ideológico pues Víctor Orban estaría supuestamente en el grupo de Madrid en la ultraderecha pero esto se está rompiendo gracias a Dios porque está entrando una realidad está entrando una realidad para saber quién es el enemigo del continente quién es el enemigo que ha querido dividir las naciones que ha atacado a las fuerzas armadas que ha llevado a situaciones realmente extremas de crisis y fomentado básicamente ese radicalismo de izquierda que lo vemos emerger en varias partes en varias partes del continente y no es apenas que emerge una cuestión comunista es peor es el identitarismo es la ruptura de las cuestiones de la naturaleza humana el ataque lo que está haciendo toda esta agenda LGBT o esta agenda abortista malthusiana entonces esto define una cuestión muy interesante para el continente y yo creo que Colombia tiene que pensar muy bien y las fuerzas armadas exactamente es decir este curso yo sé de la preocupación ustedes tienen una preocupación de frontera de migrantes venezolanos que pueden ser un elemento de desestabilización pero eso está siendo creado deliberadamente para fragilizar a Colombia es evidente pero si no si se queda en una en una cuestión apenas decir es el foro de Sao Pablo es simplemente esta cuestión y se está tomando y esto va a tomar el contexto estamos evaluando erradamente y no vamos a tener la respuesta correcta no Brasil no es el foro de Sao Pablo Bolsonaro no es el foro de Sao Pablo y quien está apoyando a Lula en este momento es el departamento de estado y es los grupos básicamente de Wall Street eso estoy se los puedo mandar los artículos que son aparentemente sorprendentes pero son coherentes con la historia en relación a Brasil que yo conozco un poco es decir entonces esto queda podemos decir inicialmente y yo me someto ahí al interrogatorio que seguramente me van a hacer mis amigos colombianos su merced Rosita estoy aquí a las órdenes pero es importante digo no quedarnos en una situación de propiciar visiones o yo creo que la mejor amistad es la que discute con franqueza que discute con franqueza con claridad tratando de tener claridad los problemas que atingen la soberanía y el bienestar de nuestras naciones finalmente estamos en un cambio de época es nuevos axiomas nuevos principios y hay que entender esos nuevos axiomas y esos principios todo que venga de axiomas anteriores y quererse aplicar a esta realidad van a tener van a ser una crisis y esta visita de Rusia este acercamiento de Rusia con Brasil o Brasil con Rusia muestra que hay axiomas que se están destruyendo entonces tratemos de analizar comprender y trabajar para el bienestar y la soberanía de nuestras naciones Rosita muchas gracias coronel le devuelvo ahí la palabra es de ustedes muchas gracias Lorenzo vamos a solicitarle muy respetuosamente a la audiencia que haga preguntas sumamente concretas que no sean más de dos minutos la utilización del tiempo de quien levante la mano y quiera interrogar a nuestro conferencista no obstante aprovechando mi condición de única dama en la audiencia voy a abusar de la gentileza de todos para hacer la primera pregunta Lorenzo hemos escuchado en otras conferencias recientemente que Ucrania tiene una zona limítrofe con Rusia que estaban siendo preparadas desde hace mucho tiempo porque allá la mayoría se sienten rusos hablan ruso cultura rusa etcétera y parece que es la punta de lanza que tiene Rusia para hacer algo en Ucrania desde tantas cosas que uno oye pues si es solo porque tú lo dices una persona tan seria como tú es muy probable que las fuerzas militares en el Brasil estén interesadas en defender la soberanía de la Amazonia porque justamente los ingenieros militares en Brasil son autores de muchos de los desarrollos que beneficiaron realmente a Brasil y si Rusia fue muy católica pero en aquella época si se que se cometieron errores graves contra la población y yo no sé uno se confunde muchísimo con las verdaderas intenciones hoy de los gobernantes y de los partidos políticos muchas gracias si me puedes contestar al respecto mira Ucrania es primero es interesante quien le dio el Donbass a Ucrania quien incorporó dentro de la Unión Soviética fue Vladimir Putin fue Vladimir Lenin Ucrania no existía con ese territorio si fue Lenin que lo hizo y quien les entregó Crimea fue un ucraniano que fue Nikita Khrushchev entonces una nación primero donde nació Rusia la vieja Rusia es Kiev entonces no se puede podemos ir desconocer esa parte de historia y quiero mencionarte un artículo que escribió el exsecretario de Estado Henry Kissinger en el 2014 cuando empezó el conflicto y él claramente lo dijo es decir es un error de Occidente querer empujar la OTAN hacia la frontera de Rusia yo les puedo mandar ese artículo es realmente antológico porque básicamente habla que no puedes tú no puedes poner en duda la seguridad de la nación rusa sobre todo trayendo armas nucleares sobre la frontera que es el origen de todo esto el origen de todo esto es que una promesa a la hora de que se disuelve el imperio soviético de que la OTAN no se expandiría solo que fue una promesa verbal de Reagan y de la señora Margaret Thatcher que no se firmó documento ni uno cosa que debería de haber sido hecho después de una terminada la guerra fría si firmas un armisticio y dices ok ustedes van a disolverse el pacto de Varsovia se va a disolver se disolvió y la OTAN no puede avanzar sobre las antiguas repúblicas soviéticas es decir ya sea Hungría Polonia tal es decir Polonia la sección de es decir de influencia del imperio soviético entonces el problema viene en el que empiezas a empujar la OTAN hacia la frontera de Rusia sin absoluta necesidad de seguridad para Rusia para Europa es simplemente una decisión geopolítica ¿por qué? porque los planes para Rusia y esto está clarísimo en los documentos por ejemplo aquel documento de Zbigniew Brzezinski que fue secretario de seguranza del secretario de de seguranza nacional de Jimmy Carter es básicamente no no permitir que Rusia pueda recuperar su capacidad estratégica militar Rusia tiene que convertirse en un abastecedor en un pozo de gas y de petróleo eso en las palabras la geopolítica que había sobre el centro asiático pero eso cambió eso cambió es decir primero el primer hecho fundamental de esto fue que Yeltsin que le gustaba tomar bastante pero era un como dice un amigo un borrachín cristiano reconstruye la catedral de San Salvador en Moscú y hace la decisión al final de su gobierno de seleccionar a Putin como su sucesor ahora no es una cuestión me entiendes cualquiera el hecho de que haya una reconstrucción cristiana de un país que ha sido milenarmente cristiano hay que recordar que Rusia celebra su bautizo del año 998 si no recuerdo si acaba de cumplir mil años de una nación que aún hoy celebra su bautizo pocas naciones celebran el día de que fueron bautizadas entonces una religiosidad muy profunda si uno ve si uno va a Rusia a Moscú allí a los santuarios uno ve que es un pueblo extremadamente no solamente devoto pero es extremadamente mariano es la santa madre Rusia y es una religión muy parecida a la nuestra en América Latina es una religión muy de la Virgen María entonces el problema en Ucrania y es obviamente la región de Donbass que es una región que fue de Rusia es decir yo no estoy diciendo y no creo que hay una intención sinceramente de anexión a Rusia excepto si las fuerzas hacen una masacre sobre la región de Donbass hoy hubo la migración hoy están emigrando todos primero salieron los huérfanos y los y las y las personas de edad los ancianos están siendo desalojados de la región se están yendo a Rusia a campamentos porque no quieren decir que haya una masacre del pueblo de los rusos porque son rusos 80 90% pues es porque era Rusia entonces como si de repente una parte de de no sé de Brasil de Colombia me entiendes y ahí viven solamente colombianos en ese caso viven predominantemente rusos como fue el caso de Crimea y entonces yo no creo que haya ningún plan de expansión es decir en este de expansión de Rusia sobre Ucrania eso es una provocación permanente para llevar básicamente armar la parte de Ucrania porque quieren crear un conflicto dentro es decir con una Rusia que de repente emerge con lideranza con capacidad militar con una visión que contraría al occidente el occidente apóstata es decir una de las cuestiones de Europa principales respecto a Rusia es que Rusia no acepta la agenda identitaria la agenda de género toda esta discusión que está minando los principios en occidente y eso es una es una cosa clara entonces la la burocracia que está en Bruselas que es la OTAN y la Comunidad Europea y es esa burocracia que está empujando ese discurso de que de que es es el conservadurismo etcétera etcétera no creo que Rusia va a querer este avanzar sobre Ucrania eso es una es una cuestión de propaganda qué es lo que quiere occidente qué es lo que quieren los Estados Unidos qué es lo que quiere el poder angloamericano lo que quiere el poder americano es que invada Ucrania ¿por qué? porque eso va a dividir Europa y Rusia es decir la la el futuro de la civilización en gran medida está en el poder tener la seguridad europea completa que es el discurso alemán tanto de Ángela Merkel como del actual este es decir del actual primer ministro que estuvo con Putin esta semana pasada es decir la seguridad de Europa tiene que ser conjunta con Rusia no se puede mantener la cortina de hierro que es lo que quiere el poder angloamericano es decir separar a Rusia de los acuerdos este de la posibilidad de tener una seguridad de defensa y una seguridad energética entonces hasta ahora ya le habían puesto fecha a la invasión no ocurrió y lo que está ocurriendo en este momento es el desalojo de la población civil de la región de Donbass es decir de de las dos principales ciudades y están desalojando obviamente preparando obviamente este un conflicto que va a producirse este militar pero no necesariamente con la intervención de Rusia por lo menos directamente puede ser que había ahí noticias de que había gente de ejército ejércitos irregulares que van a entrar efectivamente ahora no quiere decir que eso sea un proceso de de expansión aún que hay todo el acuerdo en el en la Duma rusa de aceptar la independencia de de Donbass que es una de las cosas las cartas que tiene Rusia Rusia que quiere que se cumplan los acuerdos de Minsk junto que se se sienten las dos partes y que no haya agresión porque están no sé si ustedes han visto en Kiev están diciendo mueran los rusos no se va a hablar ruso tal y tal es decir hay un odio este étnico o étnico religioso ahí que se está creando entre entre en Ucrania pero Ucrania siempre fue dividida siempre fue cristianismo occidental y iglesia ortodoxa eso está en la historia de esa región ahora y llevemos en cuenta que el origen de Rusia es Kiev la 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 luz antiga izquierda yo les recomiendo que vean el artículo de Henry Kissing que no es ningún comunista no para que entendamos lo que está en juego ahí es decir y lo que Kissinger está viendo en 2014 si les tiene interés yo yo lo tengo por aquí en algún lugar lo busco y se los envío Rosita muchas gracias Lorenzo quiero presentar disculpas a tres damas más que están aquí en la conferencia porque no había mirado la segunda parte de participantes Adela Silvia María del Carmen con mucho gusto en el orden en que las he mencionado quisiera solicitarles muy atentamente alguna intervención alguna pregunta a nuestro conferencista adelante Adela muy buenas noches un saludo muy especial al doctor Lorenzo a mi coronel Villamarín y a todas las personas que están atentas hoy a esa intervención en esta plataforma mi pregunta es la siguiente doctor Lorenzo usted ha mencionado el tema sobre el nuevo orden mundial será que toda esta situación de Rusia con Ucrania y aún con Brasil son avances precisamente para llegar a ese propósito al nuevo orden mundial no 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 exactamente mira el orden mundial el nuevo orden mundial surge por dos factores principales la caída del muro de Berlín 1988 y la disolución del imperio soviético en 1991 entonces ahí surge la idea de que podría ser creado un gobierno mundial es la tesis de Francis Fukuyama sobre el fin de la historia es el choque de civilizaciones de el profesor Huntington fallecido profesor de Harvard Samuel Huntington y es el documento de Brzezinski sobre el tablero global y ese esa idea era de crear un gobierno mundial en el cual se tenían que debilitar es decir la tesis era la disolución del imperio soviético lleva a necesariamente el debilitamiento de los estados soberanos independientemente déjame apagar aquí mi celular este independientemente de es decir disolver independientemente que eran estados nacionales no comunistas entonces viene un ataque cuando nosotros escribimos aquel libro el complot para aniquilar las fuerzas armadas que fue un equipo de una revista que yo participaba con mi esposa que está Rosita Silvia Palaz es mi esposa así que este nomás para presentarte para entonces en el libro del complot pues ahí explicamos exactamente que era debilitar las instituciones nacionales y debilitar las instituciones familiares es decir lo que buscando transformar países ricos en recursos naturales en simplemente países abastecedores de materias primas y esa fue la política en Brasil en Colombia en México en todos lados ese nuevo orden también tenía el elemento de la crisis financiera que se venía produciendo acuérdense que ese momento estamos hablando de una serie de crisis que van a explotar hasta 2008 con la quiebra del banco Lehman Brothers que era uno de los íconos de Wall Street es decir y buscar ese orden todo el problema por ejemplo del ambientalismo el problema de atacar la familia de atacar las raíces familiares de promover ¿me entiendes? la 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 cuestión transgénero todo esto que estamos viendo y sufriendo en la sociedad era parte de ese proyecto ese era parte de ese proyecto que se basaba en lo siguiente las guerras se producen por una situación patrimonial por familias patrimoniales que se reflejan en los estados soberanos por lo tanto los estados soberanos tienen que ser disminuidos y los valores patrimoniales también disminuidos entonces es un ataque a la autoridad en la familia es un ataque a la autoridad en los estados si ustedes ven todo es decir hoy hay una epidemia de anti autoridad las familias en las tal los hijos con los padres entonces y bueno y viene la moda ahorita estaba yo viendo estadísticas en Estados Unidos en que están surgiendo cada vez más la homosexualidad es decir ya 15% de la juventud ya es irrestabilidad entonces una sociedad que va a decaer claro muy bueno para el malthusianismo muy bueno para la reducción poblacional entonces el asunto con Rusia y lo que estamos viendo en Ucrania es decir la respuesta que viene de ahí es una respuesta a esa política y eso es explícito Putin estuvo en la discusión en Munich en el año 2008 que fue un discurso importante en el que les dijo Rusia tiene derecho a a a a a es decir a reconstruirse etcétera etcétera y defendió los valores cristianos todavía este año en la reunión de Valdai perdón si este año en el inicio del año le dijo a Occidente se están suicidando ustedes se están suicidando al no defender los valores cristianos europeos imagínate Putin decirle a los a Europa que no están defendiendo los valores cristianos pero que es evidente pero es evidente tú a qué vas a Europa no vas a ir a visitar vas a visitar las iglesias vas a ver la herencia cristiana que Europa tiene más eso no está siendo más respetado entonces toda esa política de transgénero la política de identidad de género el problema de ideología de género el LGBT es una política del orden mundial malthusiano que está vinculado a un predominio del sistema financiero entonces lo que estamos viendo chocar en Europa en ese aspecto con Rusia Polonia que Polonia es rival de Rusia es enemigo político de Rusia no Víctor Orban ¿cómo se llama? estoy ya ahorita es decir ellos están combatiendo eso y Europa está queriendo sancionar a Polonia y a Hungría porque no están respetando la agenda esa agenda que ellos llaman de derechos humanos pero que no son derechos humanos es una violación de la naturaleza humana imagínate entonces el orden mundial en realidad se está desquebrajando esa es una de las razones del conflicto de la OTAN con Rusia sin duda sin duda la agenda de debilitar los estados soberanos y debilitar las estructuras familiares y las tradiciones religiosas se está viniendo abajo y dime en Occidente quién está defendiendo los valores de familia quién está dividiendo los valores de estado soberano y ahí vamos a tener las líneas de división de quiénes son enemigos y quiénes son potenciales aliados muchas gracias Lorenzo Silvia te rogamos una pregunta muy concreta para nuestro conferencista no sé si está Silvia no lo está creo tiene el sonido María del Carmen por favor quieres hacer alguna intervención alguna pregunta a nuestro conferencista bueno creo que no yo Roberto están por fuera Roberto tienes la palabra adelante gracias buenas noches doctor Lorenzo de verdad muy agradecido por esta charla esta conferencia son herramientas valiosas que sirven para uno poder formar un mejor criterio de la geopolítica y por ende del interés nacional rápidamente o sea si me llamó la atención hay que identificar cuál es nuestro enemigo yo creo que nos tienen perdón la palabra idiotizados pensando que el problema es entre izquierda y derecha yo creo que eso ya ha pasado y creo que ya es un problema entre globalismo y libertarios yo identifico en que debemos defender los valores debemos defender la familia que es lo que está siendo atacado no sólo aquí en Latinoamérica sino a nivel mundial vea hace poco un documental del año pasado de cómo el cristianismo ortodoxo está cogiendo tanta fuerza en Rusia y Putin lo apoya bastante y viendo declaraciones de rusos diciendo que para ellos lo más importante es la familia los valores viendo cómo de los niños llevaban a las iglesias y le dan el valor de los papás de la autoridad eso me parece muy importante y a veces como usted lo dijo lo alcanza uno a confundir porque nos han vendido un mensaje erróneo y por eso es muy importante este tipo de charlas y este tipo de invitados que trae la fundación igual dentro de esas teorías usted lo dice nos quieren a nosotros no como no les interesa que nos desarrollemos como países sino nos quieren como despensas de esas grandes potencias y estas potencias realmente no tienen amigos necesitan esos aliados de acuerdo a sus intereses y ahí va mi pregunta directamente a la situación que vimos en Colombia próximas a unas elecciones creo que más o menos usted entiende o conoce cómo es nuestro ambiente político entre una izquierda radical y una pues no podría decir derecha ni mucho menos libertario sino un centro que se disfraza a derecha pero que se mueve al vaivén de sus propios intereses personales para esos intereses de ese enemigo que ya no es la izquierda ni es la derecha sino son esas globalistas que quieren acaparar todo cuál es más beneficioso para ese enemigo qué tipo de gobierno sería más beneficioso teniendo en cuenta estas dos opciones que tenemos en Colombia muchísimas gracias mira yo te para salir un poco porque ustedes tienen en el problema es decir serio de Venezuela entonces eso crea una una crea una distorsión yo entiendo eso es decir crea una distorsión porque hay un problema serio en Venezuela pero ponle el caso de Chile con este nuevo gobierno es un gobierno que viene más que de izquierda ya por ejemplo la democracia cristiana está tomando la economía pero ustedes vean la agenda es agenda identitaria es la agenda mapuche es la agenda indígena es es el caos que se está creando en Chile es la agenda supuesta de derechos humanos pero es todo esto que ya dije la agenda LGBT es todo lo que tú te puedas imaginar yo hablaba con Silvia que está escribiendo un artículo sobre Chile con mi esposa es como un calidoscopio se quebró todo y ahí pones en un tubo los vidrios de colores y ahí tú trata de identificar cuál va a ser la forma política que va a tomar lo único que yo estoy diciendo es lo siguiente es decir aquí es el problema de las instituciones nacionales el asunto que tiene que ser presentado los grupos yo digo por ejemplo la propia fundación de ustedes es la elaboración de un proyecto nacional de defensa exactamente de los valores de defensa de la soberanía colombiana de de tener una política nacional es decir yo no me concentraría en decir tal o cual candidato porque lo que vas lo que vas a tener en la izquierda que emerge es un un sentido identitario que no va no va a durar mucho es lo mismo que 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 presidente este chileno va a asumir en una situación simplemente de desgaste muy rápido aquí viene el tema de las instituciones nacionales y nosotros sabemos que en Colombia las fuerzas armadas es una institución de mayor prestigio y crédito en la en la población ante una situación de caos que se debilitó en los en los en los procesos de paz pero se hizo deliberadamente para debilitar la institución militar que estaba ganando la guerra es decir eso se hizo y ahí vuelvo a enfatizar el papel de Noruega el papel del gobierno de Noruega apoyando causas este las causas indígenas y las causas este principalmente las causas indígenas no tengo yo más detalles aquí investigamos mucho el problema de del papel de Noruega hicimos un libro que se llama quien manipula los pueblos indígenas contra el desarrollo de Brasil y yo estoy casi seguro que van a encontrar eso y el Consejo Mundial de Iglesias es decir en ese proceso de desintegración la misma cosa para Chile quien está atrás del tema de la rebelión mapuche en el sur de Chile en la parte de la araucaria es esas mismas fuerzas entonces el enemigo es ese ese proceso de disolución de las instituciones y yo creo que lo que se tiene que hacer de los patriotas es defender un proyecto que fortalezca las instituciones no se sabe que va a pasar las elecciones cada quien va a votar de acuerdo al clima y al calor del momento pero lo que es la acción que tiene que ser hecha es la elaboración de un proyecto nacional y es ahí donde se tiene que enfatizar estos encuentros estas discusiones que ustedes están haciendo en la fundación son fundamentales para darle forma a un proyecto porque en última instancia en esta situación tanto de Chile como de Colombia están la garantía de las fuerzas armadas como garantía de soberanía y de unidad nacional eso es una cuestión clave que fue lo que nosotros siempre vimos en Brasil venía Fernando Enrique con la política del diálogo interamericano para limitar los presupuestos les quitaron este presupuesto a las fuerzas armadas las debilitaron las perseguieron los derechos humanos la cuestión de que la tortura papapapapa es decir había que debilitar a la institución militar y ahora reaparece como fuerza principal en términos de defender la política de soberanía lo mismo les puedo decir que va a pasar en Chile y lo mismo va a tener que pasar en Colombia es decir en algún momento la coyuntura dentro de la situación de caos de crisis económica lo que está viviendo Chile o lo que está viviendo Perú o lo que está viviendo Colombia es aquella cuestión que ya hablamos cuando la conferencia del año pasado sobre estas fuerzas de destrucción múltiples es decir cuál era el término que se utilizó ahorita ya me olvidé pero ese proceso entonces se tiene que buscar las instituciones ¿qué está siendo atacado? está siendo atacada la cruz y la espada está siendo atacada las fuerzas armadas y los valores cristianos que son lo que es la base de las familias esos son los dos pilares y esos dos pilares son los que van a reconstruir la soberanía de los estados no tengan duda ahora no 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 jugar en el juego de la prensa ¿no? porque no ahí nosotros nos vamos a perder yo creo que aquí es un problema de de que instituciones como la de ustedes discutir la base de lo que tiene que ser un nuevo proyecto nacional para reconstruir un bellísimo país nosotros Silvio y yo vivimos en Bogotá somos adoptamos Colombia como como este según tercera nación porque ya tenemos este mucho en Brasil pero siempre este vimos con muchísimo preocupación cariño a Colombia tenemos amigos este muy queridos en Colombia es decir este yo es lo que creo tiene que haber esa idea de reconstruir la base del Estado soberano entonces en lugar de jugar al vaivén político porque van a ser muy manipuladas las elecciones este sí pero si se quiere entrar quien sea que esté el proyecto nacional es lo que tiene que estar vigente porque estamos en una crisis de cambio de época eso es la dificultad de ver no va a haber una continuidad este ni política ni ni económica estamos centrando realmente en un en una en un pozo económico en una crisis económica global del cual solo saldremos si nosotros soberanamente no es decir nos proponemos planear pensar no como debe de ser esa reconstrucción muchas gracias lorenzo muchísimas gracias quiero insistir con las damas presentes carmen soriano quiere hacer alguna pregunta a nuestro conferencista carmen ahí está a lo mejor la tomaste de sorpresa carmen está en sao pablo este rosita sí pero tiene su no tiene en este momento ni micrófono ni cámara entonces silvia silvia este apareció desapareció yo creo que está a lo mejor está sin sin sonido porque él está ella está presente está aquí en otro tenemos otra otra persona heidel reidel Heidi también no 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 va a querer las damas estamos así como muy calladas no es que como tú empezaste tienes el predomine ahí su merced su merced entonces con mucho gusto nos encantaría oír la pregunta del señor coronel iván gonzález adelante mi coronel gracias doña rosita don lorenzo es la primera vez que lo escucho y no he tenido la fortuna de leerlo pero me ha causado una fuerte y grata impresión positiva con todos sus conceptos porque me ha permitido encontrar una similitud en lo que ustedes ponen con relación a los objetivos y criterios de Brasil y lo que nosotros estamos pensando hemos ido madurando precisamente aquí en esta fundación con respecto a Colombia con relación a Brasil un pequeño recuento rápido de lo que usted nos mencionó lo que creo más trascendente porque también agregó muchos otros criterios en esa misma dirección que Brasil tiene un déficit de soberanía por presiones externas usted lo explicó pues con detalles en la Amazonía y todo esto y es presionada para entregar dominio y control en la Amazonía por parte de naciones externas como Noruega por ejemplo o ciertas naciones que están creando el criterio de que es un patrimonio universal y no brasilero y por supuesto tampoco colombiano porque tenemos una partecita que no desarrolla un sistema de reactores nucleares de uso pacífico para el bienestar y la comodidad de sus poblaciones alejadas que en eso convierten un interlocutor de la América Latina ante el planeta porque tiene capacidad de influencia con el ejemplo por ejemplo que usted nos dio como hizo bajar las pretensiones norteamericanas con solo hacer una aclaración en un foro que no tenga vínculos muy fuertes con Rusia y así sucesivamente pero nosotros los colombianos vemos la necesidad de estamos viendo la necesidad de ser unos fuertes líderes ideológicos latinoamericanos con democracia capitalista y anticomunista por supuesto las ideas anteriores es por el interés anteriores de Brasil cuando me refería me devuelvo un poco es por el interés lógicamente de Brasil por sus intereses nacionales pero al mismo tiempo por los intereses de todas aquellas otras naciones que también se puedan sentir presionadas en el orden mundial por grandes potencias para propósitos no muy del planeta sino muy de su particular parecer y entender bueno no hagamos la lista pero ya sabemos quiénes son nosotros también pensamos que debemos tener proyectos de progreso no sólo benéficos para Colombia como lo estaba diciendo yo sobre Brasil sino Latinoamérica y el planeta como por ejemplo un canal interoceánico a nivel un oleoducto transcolombiano para que cuando las circunstancias venezolanas se mejoren y se y se corrijan pues estar preparados también para ayudarles porque para que puedan sacar su gran riqueza petrolera al Pacífico y venderlo en los grandes consumidores del Asia de los tigres del Pacífico que llaman que necesitamos también protegernos de influencias como la de mantener una guerra antinarcóticos que no nos es correspondida con medidas drásticas de anticonsumo entonces nos pide mucho que combatamos producción pero poco se corresponde con combatir consumo entonces nos sentimos defraudados y presiones muy similares como las que diríamos habrá sentido Brasil por querer construir una red de pequeños reactores nucleares y por último también dentro de otros tenemos una desestabilizante migración que no no propiciamos no la provocamos mejor dicho si podríamos decir que la provocamos indirectamente sin haber tenido la intención porque nos nos hemos convertido paradójicamente como un buen destino de migración humana para un país que está en caos entonces hasta el progreso nos es nos es nefasto nos es negativo muy bien siendo así y usted me dirá si estoy alejado de sus criterios pero yo también lo veo a ustedes con ideas tan bastante próximas a los criterios del señor Noam Chomsky de una lucha feroz por el dominio global que él denuncia que estamos iniciando una lucha feroz por el dominio y el gobierno mundial que para lo cual un teatro poco nefasto debemos prepararnos hacia el futuro porque debemos no debemos permitir que estas circunstancias geopolíticas globales nos dominen y controlen entonces creo que Brasil y Colombia nos estamos identificando sin habernos puesto de acuerdo bastante en ese mismo sentido usted me dirá si estoy acertado desacertado o nada no 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 este coronel no Iván este no no yo no creo bueno yo yo no soy muy simpático de Chomsky no si yo creo que él debería dedicarse a la lingüística y no estar opinando tanto en la política más él se transformó en una referencia más hacia los grupos de izquierda más o menos acompañado superficialmente pero es decir el combate a ese nuevo orden es la defensa de los estados soberanos es decir no hay no hay un secreto en este mayor es decir se creó una situación podemos decir por la propia descomposición del orden mundial cuando tú dices el tema del narcotráfico yo siempre digo México pone los muertos y los lucros los ganan los Estados Unidos porque nunca vi guerra de carteles en California o en Texas es decir la guerra de carteles está del lado de la frontera mexicana los muertos se producen en el lado mexicano y pasó la droga y ya pasó limpia blanquita ya no hay este problemas de el lavado de dinero etcétera etcétera y es muy interesante porque hablando de esto hay que recordar que que la operación irán contras que fue este dirigida por por los propios Estados Unidos es y propició ¿no? en la situación del tráfico es decir los carteles de México y Colombia proveyeron los lucros para poder transitar armas por drogas en aquel caso en aquel caso de los iran contras y yo sé muy bien que eso le costó la cabeza al general Noriega ¿no? es decir porque él se opuso exactamente a esos acuerdos y y ahí los sus antiguos aliados pues lo simplemente lo descabezaron como sabemos ¿no? es decir no porque él sea un alma de Dios pero él fue víctima de esas de esas operaciones entonces el narcotráfico se transformó en mucho de las finanzas de ese de ese orden paralelo ¿no? de ese gobierno paralelo de esos de esas ideales ¿no? paralelos y desafortunadamente es una una epidemia ¿no? en Colombia en México si en México es realmente una una inestabilidad enorme de las los dominios territoriales ¿no? pérdida de soberanía en manos de 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 mafias ¿no? como Colombia tuvo en Medellín y tuvo en otras regiones ¿no? si yo creo es eso que no no debemos ¿me entiendes? seguir pensando en estos esquemas de derecha izquierda es decir ¿quién es el enemigo? hace poco un ex canciller este brasileño Sergio Amorín dijo que Brasil no tenía enemigos ¿no? es decir que por eso su política era de pacificación o de apaciguamiento y eso es un error porque si tiene enemigos solo que no es el enemigo de una guerra clásica no es el enemigo en que te invade el territorio es un enemigo que te que opera en una forma de lo que se llama bueno ahí me corrigieron la otra vez disimulación es decir piensa que está defendiendo el medio ambiente los derechos humanos y avanza con tropas de ocupación de organizaciones no gubernamentales sobre áreas de territorio eso es lo que está ocurriendo es decir de repente el propio ejército no puede entrar en un área este en un área indígena porque están las ONGs internacionales cuidando de esa región ¿no? y es un poco lo que veo ahí en el asunto del Cauca muy superficialmente pero acompañando toda esta cuestión de las este de las manifestaciones cada vez más radicales ¿no? entonces por ejemplo una iniciativa que fue aquella iniciativa triple triple A Andes Amazonas Atlántico y que fue presentada por un americano nacionalizado colombiano ¿no? en la fundación Gaia que era crear un corredor en todo en toda la región amazónica desde los Andes obviamente quien fue simpático a esa idea incluso la quiso llevar a la reunión de París del clima fue el presidente Santos es decir él tiene mucha relación con este tipo de de grupos internacionales ¿no? este y vuelvo a insistir ¿no? los acuerdos de paz fue una cuestión establecida y incluso la propia la propia Noruega está en esas negociaciones con Venezuela es decir están muy interesados en estos acuerdos ¿no? en el que hacen esa justicia transicional para quitarle poder al Estado soberano si las leyes no valen por un tiempo entonces eso es una injerencia en soberanía muy bien planeado muy bien planeado pero toda la justicia transicional es eso es decir yo le quito al Estado a las instituciones del Estado las instituciones de derecho y establezco un proceso de transición en el cual el crimen ya no es crimen ¿no? el bien ya no es el bien el mal ya no es el mal es decir entonces hace un indiferentismo que yo pienso que está mucho en la raíz de la crisis política de Colombia nada más por intuición no 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 tengo así un acompañamiento más cierto cuando los los acuerdos de paz si percibimos la presencia este de Noruega y yo diría que hay que tener cuidado no es Noruega en sí sino representa todo un grupo de poder que se escuda en lo que se llama el Consejo Mundial de Iglesias entonces localizar al enemigo es muy importante no puedes no puedes librar una guerra otro enemigo simplemente que es ficticio tienes que librar una guerra sabiendo quién es el enemigo porque si no ahí te confundes entonces este fue el problema ahora con lo de Bolsonaro en Rusia porque cambió los parámetros se supone que Bolsonaro no podría estar no podría estar en Rusia porque estaba en Rusia supuestamente la izquierda y Bolsonaro la derecha y esto simplemente hay un cambio por un entendimiento repito militar un entendimiento militar una decisión de política militar política diplomática militar y yo creo que que es decir es difícil en una charla definir todos los términos de cómo es el enemigo más yo simplemente planteo ciertas insights o ciertas intuiciones para poder continuar yo creo que tenemos que seguir cooperando en otros momentos para esclarecer mejor y yo también escucharlos en cuanto a todas esas preocupaciones así que coronel yo no me atrevo ir más porque hay mucha cosa que usted presentó que sería mucho más complejo pero le agradezco mucho la pregunta no pues entendemos inquietud de esa hostilidad nebulosa vaporosa sutil que como si se tratara de agresividad blanda pero oculta inmiscuida que no va con armas físicas pero sí con ideas y posiciones que inducen a sometimiento de ciertas naciones por parte de otras que no conviene al entendimiento muchas gracias muchas gracias hace rato está pidiendo la palabra a ratos julio chavarría así es de que por favor le solicito muy respetuosamente que sea breve te agradezco un poco difícil la respuesta sea lo más breve posible porque tenemos otra reunión a las 8 adelante por favor muchísimas gracias gracias por la invitación realmente le agradezco tanto a usted como al coronel que acaba de intervenir yo trataré de ir directo al grano como la gallina haciéndole la pregunta al arquitecto Carragge y es de que él descarta o sea de buenas a primeras de que no se trata de ninguna guerra fría lo cual yo pienso que no es una guerra fría pienso que es una nueva versión dado tomando algunos antecedentes o sea quisiera que se revise ese punto pero ahí por eso voy directo a la pregunta y quiero dar algunos elementos que creo que pueden sustentar una versión más adecuada y es de que la OTAN surge a propósito de una fuerte influencia de mucho de lo que nosotros conocemos como las la ruta de las ratas o sea las ratas y esto lo lo conceden a uno de los principales directores de las SS que fue Reinhard Geland y este señor cuando se acabó la unión soviética siguieron los proyectos y ya en la época de Clinton se supo que más del 90% de las cosas que él había tenido como hipótesis eran puras mentiras o sea lo que se encargaban era de generar puras guerras psicológicas en la frontera y tanto así que cuando se da la situación de Checolovakia estaban apuntando por otro lado o sea no tenían ningún tipo de inteligencia y ellos estaban a cargo de todo el aparato de inteligencia este mismo Geland es quien protege a tres personalidades como mínimo protege más de 200 realmente que los pone como agentes ahí dentro de la CIA y protege a Walter Raff que fue el que asesoró a Pinochet para todos los masacres en Chile protege a dos personalidades que los tuvimos aquí en Lima Perú ¿no? este que fue precisamente Federico Schwen que fue el que hubo todo el escándalo este de de generar una guerra inflacionaria en Inglaterra con tres billones de libras esterlinas ¿no? y que actualmente es lo mismo que se ha hecho con el dólar que está totalmente a punto de emisión ¿no? como parte de toda una guerra económica y este señor incluso estuvo de asesor del gobierno aquí este Patrick Speng y estuvo vinculado a todo el asesinato de una nueva personalidad como fue banquero y albergaba en su en su este en su hogar al señor muy conocido por todos ustedes que fue Klaus Barbie es más lo asesinan a este señor banquero por denunciar a Klaus Barbie y Klaus Barbie es un lazo de conexión con otra personalidad que ustedes conocen muy bien que fue pues Pablo Escobar que se reunía con toda la mafia en en Bolivia o sea que generaron golpes de Estado toda esta gente fue utilizada en la época de la operación Cóndor entonces en realidad lo que aquí la cosa la vemos muy directa muy clara porque son descarados ¿no? yo veo que lo que está detrás de toda esta movilización es toda la internacional nazi que está resurgiendo con parte de los hijos por ejemplo los más grandes que atacan al gobierno que un gobierno totalmente fuera de sitio pero que la fuente principal está por Horstmann Pullman que es un hijo de los nazis que estaban albergan en Chile y que hoy como muy bien dices están tomando zonas completamente inmensas en la zona del Amazonas y las está tomando gente como Zoro por ejemplo o sea las están tomando como concesiones que van consiguiendo y no se puede tener ningún proyecto de desarrollo ni nada ni siquiera carretera ni siquiera ferrocarriles mucho menos ciudades porque están bajo un ambiente de protección ecológica Julio si pudieras hacer la pregunta la pregunta la pregunta la dije al principio por eso estaba dando estos panoramas la pregunta la dije al principio si es que estaría en revisión el tema de esta nueva versión de una segunda una nueva versión de una segunda guerra fría que están haciendo particularmente en Ucrania si quieres hacemos la otra pregunta Rosita porque ya con el tiempo yo contesto estas dos cosas juntos bueno Eduardo por favor solicito y te ruego la brevedad que siempre pedimos buenas noches doctor Lorenzo en primer lugar felicitarlo por su brillante intervención en esta noche y en segundo lugar pues voy a ser breve con la pregunta si estas políticas de Jair Bolsonaro de acercamiento a Vladimir Putin corresponde también a la teoría de la dependencia de Fernando Enrique Cardoso que decía que un país entre más entre más riqueza acumulara pues tenía mayor margen de independencia y había que pues precisamente buscar un mayor margen de autonomía no sé si Bolsonaro está respondiendo a la teoría de la dependencia de Fernando Enrique Cardoso que ha sido aplicada pues no solamente por los presidentes militares que tuvo Brasil durante su época de presidencia militar sino también ya en la época de ya en la época de presidentes civiles ya desde los 80 hasta para acá muchas gracias bueno este primero este el propio Fernando Enrique Cardoso dice que olvidaran todo lo que él había escrito no porque en realidad él él fue uno de los elementos como miembro fundador del diálogo interamericano fue uno de los principales instrumentos de toda la política este antimilitar en Brasil fue uno de los que cercó a pesar de que él era hijo de militar y sobrino de militar de militares nacionalistas él tuvo una yo no sé un tipo de rebelión edípica contra su papá y su tío porque era casi un odio con las fuerzas armadas y encuadrarlas como decía el diálogo interamericano bajo el dominio de poder civil no yo no creo que eso esté ocurriendo es decir yo lo pondría más en el sentido de que tú agarras la historia de la política independiente por ejemplo de ministros durante el gobierno militar notables que fueron este que fueron es decir que realmente tuvieron una política de tener un país independiente y fueron los que lograron los grandes avances de infraestructura hay que acordarnos que las grandes por ejemplo Itaipú o las grandes obras de infraestructura fueron ellos hasta hoy que se están recuperando algún tipo de obra mediana es decir la gran construcción del país se hizo de infraestructura se hizo en la década de los 60 y muy en el inicio de los 70 es decir entonces se está tratando de recuperar eso ahorita es un pie en la política externa ahora se va a ver si ese pie corresponde a la política económica porque la política económica está en contradicción con esa política externa independiente tiene que haber una política de inversiones pesadas en infraestructura si quiere sacar el problema de la miseria que Brasil tiene hay que olvidar que aquí hay aquí hay una Colombia de pobres es decir son cuarenta y pocos millones de personas que están abajo de la línea de sobrevivencia entonces tiene que haber un gran proyecto de desarrollo la misma cosa con México tú no vas a sacar al país si no hay un gran proyecto de desarrollo y yo digo para Colombia lo mismo para imagínense Venezuela es decir si no hay un proyecto de desarrollo enorme eso no sale se va a ir hundiendo entonces yo diría ubiquemos más la decisión de Bolsonaro que no es la decisión apenas de él las simpatías de él es una decisión de Estado yo por eso digo es un diálogo político militar es una diplomacia militar y yo creo que Colombia que ha sido aliado siempre de Brasil en todos los conflictos del continente debe realmente tener un acercamiento un entendimiento mejor a lo que está pasando porque eso es importante esa relación es una relación estratégica yo diría Colombia Perú Brasil en ese sentido es decir aunque se abre todo un tema de desarrollo del CONOSUR con Argentina con Uruguay Mercosur y porque hay una intención de poder cooperar a nivel de Mercosur con la Asociación de Desarrollo Euroasiático ahora en cuanto a la pregunta de Julio es importante breve porque ya sé que Rosita está dominando ahí el tiempo con tiene ya encima eso pero responder fácilmente a esto miren Orban Víctor Orban que es el primer ministro de Hungría se está creando una coalición en la cual tienes un grupo realmente de yo podría decir antisemitas yo no llevaría la cuestión a ser pronazis o nazistas pero hay una coalición apoyada por las potencias europeas para derrotar a Víctor Orban ¿cómo se puede explicar eso? ¿qué democracia es esa? ¿qué ideal democrático es ese? es decir yo quiero tirar ahí Víctor Orban ¿por qué? porque no está de acuerdo a las políticas de la Comunidad Europea del tema de la familia de la migración que tú estabas en un momento hablando es decir el tema de la migración que es un tema grave para Europa es un tema grave que tiene una respuesta distinta con Polonia Rusia Polonia Hungría etcétera entonces es una respuesta distinta a la respuesta alemana y a la respuesta de Francia etcétera Italia lo que sea entonces eso es un dato segundo efectivamente los grupos que apoyaron a Hitler los movimientos que apoyaron a Hitler dentro de Ucrania están siendo los más agresivos contra Rusia eso es un hecho es nada más entrar y ver exactamente las coaliciones que están es decir los grupos más radicales paramilitares son grupos que tienen una ascendencia nazista entonces el departamento de estado siempre utilizó eso el poder angloamericano siempre utilizó eso es decir no importa ahí no hay democracia ahí no hay es decir hay intereses y yo manejo los grupos de acuerdo a mi interés cómo cómo se puede manejar también los grupos del narcotráfico es decir como ya se vio en el caso de Irán Contras las negociaciones del del capo de los capos está preso por cierto en México para garantizar las armas para los contras y eso sin ningún problema organizar por el vicepresidente de los estados unidos que en la ocasión era george bush no era vicepresidente de 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 reagan no junto con todos aquellos coroneles el coronel oliver north y todo aquello es decir que 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 salió a la luz entonces no hay principios no en este momento estamos en una campaña de mentiras como fueron mentiras el decir que trump era un títere de 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 putin y ahora está cayendo y la prensa está ciega entren a fox news vean todo el escándalo de 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 ya contra hillary clinton y van a ser acusadas formalmente pero no conviene que eso salga y toda la prensa está cerrada la grande prensa lo que llaman el ministry para que esto no perjudique el otro pilar de mentiras de que rusia va a invadir inminentemente ucrania entonces estaba hasta desde que colin power salió en las naciones unidas con aquel tubo de ensayo para demostrar que saddam hussein tenía armas de destrucción de masas que nunca se demostró pero destruyeron un país a partir de una mentira entonces nuestro enemigo es el bueno nuestro enemigo es el padre de la mentira eso de siempre entonces hay que ver los hijastros y los hijos de la mentira para poder determinar quien es el enemigo y rosita coronel este estamos ahí este villamarín este a las órdenes para cualquier otro debate pero yo estoy seguro que se van a dormir con la mosca en el oído para esta cuestión es decir van a dormir un poco inquietos porque hay una serie de axiomas que no encajan pero se los digo que es por el bien también de Colombia es el bien de los estados soberanos entonces este podemos discutir mucho más pero creo que este llegó la hora de de entregar la el micrófono a su de ser rosita muchísimas gracias Lorenzo créeme que ha sido bien importante toda esta información y sorprendente en lo que a mí respecta me gusta mucho ese enunciado de la de la política militar actuando en estos asuntos de estado del Brasil muchas gracias le paso la palabra a nuestro presidente Luis Alberto Villamarín para que haga sus apreciaciones y cierre de la sesión muchas gracias de nuevo Lorenzo ok Rosita gracias muchas gracias Lorenzo y como dijo usted eso no queda una mosquita en el oído eso va a quedar es como un enjambre de abejas arrebotadas entonces escuchándolo a usted con su planteamiento muy interesante muy sustentado en sus puntos de vista quisiera sacar algunas conclusiones que he ido tomando nota de lo que usted nos comenta y nos queda claro que la geopolítica de cada país de cada estado de cada potencia miremosla como la miremosla es un juego de ajedrez político en el que priman los intereses de quien más tiene fuerza del jugador más fuerte no los intereses que le convienen a toda una comunidad o a todo un conglomerado entonces ese interés está por encima es más fuerte y él lo va a querer poner si es más fuerte económicamente si es más fuerte culturalmente si es más fuerte militarmente pero va a buscar la forma de posicionarse y ahí es donde está la visión del estadista de captar hasta dónde lo quieren utilizar y hasta dónde las circunstancias llevan las cosas a que ocurren así en segunda medida también nos queda muy claro con todo lo que usted dice que no hay ni ángeles ni arcángeles en la política local ni regional ni nacional ni mundial sino que los estados están gobernados y están dirigidos por quienes los orientan y algunos tienen unas ambiciones en el caso de los autócratas como están rodando por el mundo en muchos países hay muchos autócratas aquí en Latinoamérica tenemos varios en Rusia hay otro en China hay otro en Estados Unidos hubo otro en el periodo anterior que creen que están superior y están por encima de las constituciones y de los demás y hacen lo que quieren y pues no es nada nuevo porque antes hubo los átrapas y los dictadores y esto es un tema larguísimo para debatir también para que las mosquitas toquen el cerebro en tercera medida nos parece con lo que usted ha dicho que Putin lo que ha aprovechado es una debilidad de Occidente una debilidad interna de la estructura de Occidente de una decrepitud que se viene creciendo con todas estas agendas de género y descomposición social y él muy hábil ha aprovechado eso lo ha utilizado no podemos negar que Putin es formado con los manuales de guerra política y psicológica soviéticos y lo sabe manejar muy bien y tiene sus estratagemas y sabe cómo es que se manejan las cosas y sabe leer lo que piensa el adversario sabe provocarlo y está jugando que en este momento que quita las tropas que no las quita que unos dicen una cosa y la otra y él sigue con su intención allá porque hay tantas lecturas ahí que no se podría sacar una sola también nos queda claro que los problemas geopolíticos del mundo siempre son hijos de un problema anterior y la realidad es que las decisiones que se tomaron en la segunda guerra mundial pues no dejaron satisfecho a todos dejaron unas divisiones y unos problemas que están saltando y que afectan a otros que no tuvieron la misma incidencia porque su capacidad geopolítica no fue la misma que tuvieron los demás para ponerse a tono y están pagando las reflexiones respecto a la guerra fría pues son temas para debatir unos dicen que la guerra fría está entre Estados Unidos China otros que no otros que sí que es que ahora es comercial que no es con armas que China que Rusia ha desarrollado su potencial económico pero lo cierto es que tenemos un conflicto en ciernes provóquenlo el que lo provoque el mundo está que revienta allá y eso es lo más grave porque eso lo vemos lo estoy viendo aquí y tal vez ustedes lo interpretan de la misma manera es como cuando la pareja tiene un bebé tienen el bebé y entonces pelean entre ellos y terminan halándose duro y el bebé queda ahí al garete y crece sin el sustento de los dos padres y sin la dirección y si la señora se consigue a otro marido entonces el bebé tiene un segundo padre que lo puede maltratar y lo puede golpear desde mi punto de vista me parece que el señor Putin si está plenamente interesado en que Rusia sea potencia sea poder y quiere recuperar lo que fue la antigua unión soviética a su estilo pero lo quiere hacer y los otros se le quieren adelantar en el pacto de Minsk es que no es el problema de quien lo cumpla o que no lo cumpla el problema del pacto de Minsk es que dicen unas cosas que cada uno le da una interpretación diferente por ejemplo Rusia que fue la que originó la invasión con argumentos sin argumentos pero se metió a clima y la invadió que eran rusos todos que fue que se la pasó a que apague el sonido Iván Iván ya se lo cerré ya se lo cerré entonces que Khrushchev le dio que era ucraniano que eso puede ser cierto y fue en el 54 y que desde 1783 la tenían bueno todo eso es historia pero lo cierto pero lo cierto es que el señor Putin se metió a la brava ya y en el pacto de Minsk muy hábilmente no entró como jugador perdón como parte del problema sino que entró como una parte una tercera parte que viene a resolver un problema que tienen unos secesionistas con otros o sea que hay una jugada estratégica que también valdría la pena que nos quede claro en el último en el en el último punto tenemos que hay un interés evidente de grupos de poder por medio de las ONG de explotar donde hay riqueza en medio de la pobreza estructural y eso se llama Latinoamérica y se llama África y por eso China está desaforada metiéndole ferrocarriles y puertos y infraestructura al África porque va detrás de los diamantes va detrás de el oro del latino del coltán de lo que hay allá en el África porque eso es mucho su riqueza y lo hacen entonces en síntesis para cerrar la intervención con la gran conferencia y la discusión que usted nos da esta noche es que si queremos transformar este continente esta tierra de guerra y paz como la llamó Nino Bravo tenemos que formar verdaderos líderes que interpreten la geopolítica y sepan que alrededor de todos estos problemas lo que hay es una cantidad de intereses como decíamos al principio un juego de geopolítico de intereses en el cual el bebé queda dependiendo de la pelea del papá y la mamá y termina bajo el papá que no le corresponde ese es un ejemplo un poco populoso populista pero es la realidad entonces muchísimas gracias Lorenzo usted sabe que este auditorio es suyo y claro que el tema sigue dando para más debate y para que sigamos escuchando y para que la mosquita nos haga en el oído mil gracias Lorenzo espero que no sean que no sean pesadillas y que el bebé no resulte un monstruo porque muchas gracias coronel y Rosita también estamos a las órdenes creo que va a ser necesario un momento nuevo porque eso está muy fresco estamos viendo todos los comunicados y vamos a ver que va a ser los siguientes pasos por lo pronto el departamento de estado la vocera ya dijo que Putin está del otro lado de la comunidad internacional entonces vamos a ver ok muchas gracias y nos despedimos bueno gracias muchísimas gracias y muy todo y hoy también fueron 500 sobre 100 ah no no está bien pero eso ya ya estaba valorando de más voy a voy a vender títulos ya me entiendes ok gracias dejamos aquí no gracias feliz noche feliz noche chao muchas gracias 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 a todos feliz noche a todos ojalá que no grabado que no grabado ojalá en eso de la decisión político-militar de estado fabuloso me parece pero ojalá aquí en colombia bien difícil que se presente algo así pero va a depender de que ustedes también formen un un este esa discusión de formar estadismo y tal es importante pero bueno nos despedimos un placer este que duerman y piensen en los angelitos este que no que no tenga pesadillas que pena doctor usted nos podría nos podría regalar algún link o algo para poder tener acceso a información de escritos suyos si es tan amable si le voy a mandar al coronel el sitio nuestro es más voy a poner aquí en el chat para que todo el mundo lo vea a ver dónde está el chat este aquí voy a poner espérenme aquí el chat dónde está el chat dónde está el chat este aquí ya les pongo